¡Hola Caracola! Mi nombre es Anate y este es el proyecto Algo Más Que Rizos para aquellas nuevas personas que están viendo mi canal por primera vez, ¿no? El día de hoy lo que les traigo es un tag. Esta es mi macotica, mi cuaderno de apuntes, donde todo lo anoto, ¿no? Las cosas que voy a hacer y las cosas que fui nominada. Como en este caso, el tag se llama Locuras de Juventud y fui nominada por Dominica Suisse Afro. Aquellas que me siguen en Facebook ya se darán cuenta que yo subí una foto de ella dándole mención a que pasen por su canal. Pues vamos a empezar con las preguntas. Esto se trata, preguntas y respuestas, ¿no? Y dice la primera. ¿Nombra de mis amigos de juventud? Beto, ustedes lo conocen por el video del tag del mejor amigo, Cris Leida, Noemi, Marieli, Lucy, Bianca... Yo tengo una lista, señores de amigos. Sí, tengo una lista. Dice aquí, segunda pregunta. ¿Tienes contacto aún con tus amigos de juventud? Sí, tengo contactos. Tengo contacto con ellos. Tanto todavía yo distraído del mundo existe el internet, gracias a Dios, ¿no? Y por eso me contacto con ellos. Con los tres primeros que mencioné son mis más cercanos. ¿Cómo eras de juventud? Siempre resueña. Yo era muy, muy tímida, ¿sí? Y mi mamá me... Bueno, no me pegaba, pero me decía que yo tenía que hablar un poquito más porque las chicas, en mi país se les dice que las niñas que no hablan van quemando por abajo, ¿no? Son muy calladitas y van quemando por abajo. Pero eso es. Con las experiencias, con los... con los trabajos, he tenido que sacar de abajo y por eso me he vuelto un poco extrovertida. Igual sigo hablando por los codos. Eso fue algo de... de mi niñez. Mejor anécdota vivida. Así... No recuerdo así como... algo que les pueda contar. Pero sí les digo, para mí, la época más chula, ¿no? Porque estamos hablando de mis 20 años para abajo. Esa es la juventud para mí. Era cuando en el colegio, ¿no? En esa época de bachillerato. En diciembre, noviembre, empezando diciembre, empieza a oscurecer temprano. Entonces, yo no podía estar en la calle tarde. Tenía que estar en casita, ¿no? Yo podía estar en la tarde, qué sé yo, seis, seis como máximo, de vuelta a casa, ¿no? Y entonces ahora, ya cuando yo me regresaba para la casa, la cena otra vez con las amigas, estaba oscuro. Y eso era así como esa sensación de que, wow, estoy de noche en la calle. Di parate, señores, pero así es cuando no estaba en esa época, ¿no? Mejor locura con tus amigos de juventud. Yo hice las pruebas nacionales. Estas son unas pruebas que se realizan en mi país y empezaron un año antes de yo terminar el bachillerato, ¿no? Yo fui de la segunda, o sea, de la segunda temporada de este nuevo experimento que se ha quedado. Entonces, había que hacer unas... Esto se le llamaba práctica sabatina o algo así. Era... Los sábados yo tenía que tomar unas clases extra, aparte de que era la clase normal, la clase sería normal, pero los sábados era una clase extra para ir repasando todo lo que era el bachillerato completo, esos cuatro años de clase, y los repasando nuevamente. Bueno, pues en esta estábamos tres amigas, o sea, yo, Chris Leder, y otra que se llama Cristina. Se llaman Cristinita, y yo, Annie. Entonces, en esas prácticas, nosotros nos hicimos amigos de tres muchachos, los tres más malos de ese grupo. Sí, apariencia y comportamiento. Igual en las clases, ¿no? En su... Lo que estaba aquí el conocimiento. Bueno, para no hacer algo el cuento, nosotros un sábado de eso, después de las... de la clase, nos fuimos a la casa de uno de ellos, que quedaba en el barrio Mariusa y Leadora, en la Loma del Chivo, creo que le dicen a eso. El que sea dominicano que esté mirando este video, sabe de qué le estoy hablando. Allá fuimos a parar, a hacer unos espaguetis, a beber cerveza. Yo no bebía cerveza, yo con un vasito estaba borracha, señores. Yo cerveza ahora, que vivo en Alemania. A mí me gustaban mi poca, mi cromo, mis cosas así, pero en esa época yo no bebía. Bueno, seguindo con el tema. Mi amiga Crilly y yo estábamos haciendo los espaguetis, en eso Cristina se nos desaparece, no sabemos de Cristina hasta que Cristina vuelve 15 minutos, no pasaron. Y ella vuelve con un... una vaina acá, una bola que le salió. Ella tuvo un accidente porque ella se montó en la pasola de otro, de los tres, ella se fue con uno de ellos a montar pasola. Ellos tuvieron un accidente, no sé qué fue, con qué tropezaron, un hoyo, una cosa cayó y ella se dio con el... si mal no recuerdo cómo fue, se dio con el tobillo o algún hueso del tipo, acá. Y eso salió de una vez una bola así. Ya te saben, él se terminó de una vez los espaguetis, todo el mundo para su casa, nosotros a llamar a un taxi huyendo para llevarla a su casa y tratar de que su mamá entendiera que cómo fue la accidente y a recrear otra historia para contársela al papá de Cristina porque si no iba a... o sea, el golpe iba a empeorar en el golpe entero de la pena que le iban a dar. Bueno, ella le bajó ese golpe y le bajó para los ojos y ella pareció una fútbol... una fútbolita... una fútbolista de fútbol americano, o sea, que se pintan de negro acá. Así mismo. Y el colegio de ella fue la burla. Eso nunca se me va a olvidar. Bueno, sexta pregunta. ¿Cuáles eran tus sueños de juventud? De juventud, en esa época, claro, como toda mujer, yo quería tener familia, pero le voy a hablar de lo laboral. Yo iba con mi mamá al banco, creo que era el banco del progreso, y yo siempre veía a esas chicas ahí o la señora que no atendía... Para mí una señora porque ella no era de mi edad, ¿no? Era ya entrada en los treinta. O sea, yo soy una señora también. Bueno. y se veía tan bien, tan elegante, tan así como tan fina, sofisticada con sus ropas, sus trajes y este maquillaje, pelo bien arreglado. Y yo le decía a mi mamá, ay, mami, yo quisiera trabajar como esa mujer. Ese es mi sueño, trabajar así, en una oficina, en un banco, donde yo me tenga que maquillar y verme bonita. Sí, ese era mi sueño de juventud, sueños a corto plazo estoy hablando. Gracias a Dios lo pude lograr y nada, lo puse. Pregunta número siete, dice, ¿Vicios que tenía en la juventud? Porque como ya yo le dije esa pregunta prácticamente se la respondió en una de las anteriores, yo, yo no bebía, yo no bebía nada, cerveza, nada, yo me bebía un traguito, qué sé yo, un mal día con mi abuela de una mamacuana que ella tenía de ginebra. Yo me bebía un servito. Yo lo que de ahí fue que empezó mi amor por el ron y las bebidas fuertes. Y de fumar, no, nunca, nada. Ni fumaba, ni bebía, yo no tenía ningún comer, sería una de mis de mi vicio, ¿no? Yo comía normal. O sea, vamos a seguir número ocho. ¿Cómo se divertían tus amigos? Es que nosotros nada menos juntamos y empezábamos a reírnos de todo. Esto es una mosca que pude pasar a volarnos. Yo seré un tema de risa para nosotros. O sea que en nuestro grupo sí se practicaba la risoterapia. Amor inolvidable. Bueno, amor inolvidable yo no tuve, no tengo. Hablando de esa época estamos, ¿no? Yo a la edad de 14 años, ya casi 15, yo me me metí en amores, como decimos en mi país, y a los 27 años fue que terminé esa relación. Ya que nos casábamos, jóvenes igual, y a los 20 años yo estaba casada, y a los 27 divorciaba. O sea que yo no tuve ojos para otra persona, yo no le puedo decir que tengo un amor inolvidable. Sí puedo contarle que antes de esa persona, yo niña, 13 años, o sea yo, 12, 13, en el colegio, en la primaria, sí había un chico que me encantaba, ¡oh! ¡Ay! Yo lo veo así tan lindo, pero por mi timidez, señores, yo yo ni hablaba con él. O sea que y ya entonces después de adultos ya yo tuve más roces, o sea ni más roces con él, pero sí conversábamos y eso y ya, cuando yo lo volvía no me gustaba. Eso como que fue de infancia, amor de infancia, amor platónico, vamos a decir. Entonces, nuestra décima y última pregunta o aquí, nominaciones, nomina a tus amigas. Le voy a dejar la lista y aquí o aquí de a quienes nomino. Espero que se encaminen en este tab y lo puedan realizar. Entonces, el video es hasta aquí. Espero les haya gustado y para los que se preguntan, ah, Ana, tu maquillaje, sí. Son mis paletas Makeup es mi maquillaje Makeup Revolution. Hay una chica revolucionaria ahora, ¿no? La paleta que estoy utilizando es esta, completa. Esto es rosado, naranja, con otra paleta fue que me di el toquecito ahí un poquito más oscuro, pinta labio, Makeup Revolution, los brush, los polvos, bueno, de base ya ustedes saben que estoy usando la de L'Oreal Magic Remake. Y nada, eso es señores, chao, hasta el próximo video, espero que este les haya gustado y nos, me sigan, ¿no? Mascotica, no. Y para los que empecé, quería compartir con ustedes que yo me estoy maquillado con mi Makeup Revolution. O sea que espero no enseñarle más haul acerca de compras de ellos porque como que ya, ya está bueno, Ana, ya está bueno, no compres más.